Esto es Tony en Nubes, aquí tiene Este party empieza wea, verla como ella frontea Te pichea y se voltea, llámala y desnúdala Este party empieza wea, verla como ella frontea Te pichea y se voltea, llámala y desnúdala Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa, te suelto el pelo Te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa No perdamos tiempo, mami, desnúdate Perréame, bailoteame No perdamos tiempo, mami, desnúdate Perréame, bailoteame Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Ni después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Ni después te como completa Square House Esto es Tony en Nubes, aquí tiene Mami, bailoteame Me